Hola, mi nombre es Patricia Orrillo, soy periodista y experta en comunicación y redes sociales. Para este curso que estoy desarrollando de Laboratorios Ciudadanos, me gustaría ayudaros a poner en marcha un plan de comunicación que os pueda servir en todo el proceso de esta actividad, de este evento, de este laboratorio que estáis poniendo en marcha. Hay que tener en cuenta que la comunicación es la herramienta con la que vamos a estar en contacto, de hecho, con todas las personas que van a formar parte de esta iniciativa. Tanto si se involucran como si reciben la información, la comunicación, el tipo de lenguaje que usemos, debe ser un lenguaje sencillo, de fácil acceso, para precisamente facilitar que más personas comprendan lo que estamos desarrollando, tanto por si eso puede hacerlas que formen parte del proyecto, como por si queremos explicarle a otras lo que estamos haciendo. Con lo cual, una reflexión genérica previa a todo el proceso del plan de comunicación es pensar en qué estamos haciendo, cómo lo definimos y describimos para que otras y otros lo entiendan fácilmente. Cuando hablamos de comunicación o de un plan de comunicación, nos referimos a un montón de aspectos que en realidad van a ser transversales al proyecto. Yo voy a intentar hacer con una serie de fases genéricas aquellos pasos que creo que son importantes para que los pongáis en marcha en cada parte del proyecto. Como un laboratorio, como cualquier otro proyecto, puede tener una duración totalmente variable, hablo de fases genéricas. Cada una de esas fases puede ser desde unas horas a unos días a unos meses. Eso tendréis que adaptarlo en función del proyecto que estéis desarrollando. Entonces vamos con lo que yo he llamado la fase cero, que sería una fase casi hasta previa a la puesta en marcha del laboratorio, porque tiene que ver con la definición del proyecto. Pensemos que el nombre que nosotras elijamos va a ser el punto de partida con el que vamos a comunicar al resto de las personas qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer. Ese nombre tiene que ser un nombre que nos ayude, al menos de alguna forma, a comprender la esencia de lo que queremos poner en marcha con la gente a la que queremos involucrar. Con lo cual, tratemos de buscar un nombre que se adecue a eso. A lo mejor, en un paso previo, es decir, el nombre a lo mejor es el resultado de una primera parte en la que empecemos a definir qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, con quién queremos contar, quiénes son los perfiles de personas que podrían estar interesados en esto que queremos desarrollar. Si nosotros ponemos esto por escrito, a lo mejor nos ayuda a luego elaborar un nombre. Ese nombre es importante porque puede incluso condicionar una serie de elementos que tendremos alrededor, como por ejemplo, la página web, si queremos montar una en la que vayamos a poner toda la información, necesitaremos un nombre, una URL. Para eso, ese dominio tendrá que tener algún tipo de semejanza con el proyecto que estamos desarrollando, con el nombre de ese proyecto. Si, por ejemplo, somos parte de una institución y este es un proyecto que vais a desarrollar dentro de una institución más grande, también a veces se crean subdominios y el nombre sí que es importante que tenga una relación con lo que estamos haciendo. También para el tema de las redes sociales, aquellos lugares en los que vamos a intentar pensar que pueden estar las personas interesadas en esto que estamos desarrollando. Es decir, si nosotros tenemos un proyecto con un nombre, trataremos de buscar en las redes sociales que queramos abrir el nombre que se acerque lo más posible a aquel que hemos buscado y hemos decidido que vamos a tener para el proyecto. En el caso de que formemos parte de una organización y ya hay cuentas en redes sociales, lo que podemos hacer es idear un hashtag, una etiqueta, que es la que utilizaremos para siempre localizar la información que publiquemos sobre este proyecto que estamos poniendo en marcha. En esta primera fase cero también es necesario que intentemos hacernos con algún tipo de base de datos de contactos. Cuando digo esto no me refiero a que tengáis que tener contactos de redactores importantes de grandes medios, de comunicación, sino que a veces es la gente de, sí, son medios, pero son medios de comunicación cercanos, pueden ser emisoras locales, periódicos locales, pueden ser personas que tengan páginas en YouTube, que tengan un blog y que tengan una difusión sobre temáticas que están vinculadas con nuestro proyecto y esos contactos son muy valiosos. Esa base de datos nos va a permitir, por un lado, que las convocatorias que hagamos a lo largo del taller puedan tener una repercusión mayor y luego también de alguna forma ampliar nuestra propia red de contactos ya que esa gente puede llegar, digamos, a formar parte del proyecto que estamos poniendo en marcha. Luego también a nivel práctico yo os recomiendo que tengáis una cuenta única del proyecto, es decir, una cuenta de correo electrónico. Yo os recomiendo, ya sé que es Google y que Google es el mal, pero en Google podéis tener una cuenta de correo electrónico, un espacio tipo el espacio de Google Drive, un espacio en la nube para poder agrupar todos los documentos alrededor del proyecto y también, adicionalmente, podéis crear un canal de YouTube que está vinculado con esa cuenta. Tener todo en un mismo espacio nos va a facilitar mucho la comunicación y la dinámica del propio grupo a la hora de crear contenido y que tengamos que luego compartirlo, que esté siempre localizado todo en un mismo sitio. Vamos a la fase 1. En la fase 1, que ya tenemos, hemos definido toda esa primera parte que era el nombre, la descripción del proyecto, etcétera, tenemos que desarrollar una imagen que se vincule a ese nombre que hemos utilizado. La imagen, si tenemos un presupuesto que nos lo permita, será genial poder hacer un pequeño briefing explicando qué es lo que estamos queriendo hacer para encargárselo a un equipo de diseño gráfico. Si por lo que sea nosotros no tenemos presupuesto, existen opciones para diseñar imágenes que nos ayuden a, de alguna forma, representar gráficamente aquello que estamos queriendo poner en marcha en una imagen. Hay muchísimas aplicaciones. En la documentación veréis que hay enlaces a sitios gratuitos en los que podéis también desarrollar algún tipo de imagen gráfica complementaria. Pensad que vivimos en un mundo en el que la parte audiovisual es muy relevante, el texto también es importante, pero tenemos que intentar tener un apoyo gráfico que facilite también la comunicación y el conocimiento de lo que estamos haciendo. Por supuesto, una página web, un sitio web en el que podamos volcar la información del proyecto, el quiénes somos, qué es lo que queremos conseguir para que eso sea la ventana y el lugar de documentación de todo el proyecto. En la página web tenemos también opciones, hay opciones tanto si se tiene presupuesto como si no se tiene un presupuesto adicional para este espacio. En la documentación lo veréis. Pero sí es importante que pensemos en el ámbito, obviamente, digital, ya que vamos a tener que documentar todo aquello que estamos desarrollando y es importante que quede luego bien organizado en un espacio. Si lo hacemos bien desde el principio, nos resultará mucho más fácil tener al final del laboratorio todo esto organizado. Cuando entramos en la fase 2, entramos en una fase en la que ya hemos tenido que haber desarrollado un calendario nosotras mismas de qué vamos a hacer en qué momento para que a nivel de comunicación no nos pille el toro. Cuando queremos hacer una convocatoria, tenemos que tener claro unos días de margen para poder tener el material que queremos utilizar para esa convocatoria. Con lo cual, justo antes de empezar en esa fase segunda ya, tendríamos que haber desarrollado algún calendario que nos ayude a tener en cuenta todas esas fechas importantes y que no nos dejemos nada por medio. Entramos en la fase 2 ya con la convocatoria de proyectos. Es decir, vamos a lanzar la convocatoria y lo que yo os recomiendo, que es lo que os decía al principio, importante, información que sea clara, sencilla, fácil de entender. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Proyectos con una serie de características, con una serie de temáticas. Tratemos de que esa convocatoria no sea un texto muy largo, porque desgraciadamente tenemos poco tiempo y leemos poco, y muchas veces leemos en diagonal. Con lo cual, intentemos que esa convocatoria que hagamos tenga un apoyo gráfico, una descripción que nos ayude a que cualquier persona entienda qué es lo que estamos buscando en esos proyectos, que queremos que la gente se involucre, y que vamos a dejar un tiempo, vamos a informar, y eso es importante, que haya una fecha de inicio y finalización para que eso llegue a la gente y la gente mande sus propuestas. Con lo cual, ya tendríamos ese lanzamiento de convocatoria que tenemos que vincular con un formulario que la gente va a complementar para poder enviar su perfil y la propuesta que nos va a hacer. Tenemos que recibir toda esa documentación y hacer una selección que posteriormente comunicaremos. Una vez que tengamos todo esto cerrado y hayamos decidido cuáles son los proyectos que van a desarrollarse en el laboratorio, publicaremos en otra parte de la página web esa información. Cuáles son los proyectos seleccionados, quiénes son las personas impulsoras de esos proyectos, de alguna manera para que cuando hablamos de la siguiente fase, que es la de la convocatoria para colaboradoras, tengamos una información que la gente pueda leer rápidamente y decir, ah, pues yo donde me quiero meter es en este proyecto o en este otro. Información del proyecto, información de la persona que está impulsando ese proyecto y qué perfiles necesitamos para cada uno de esos proyectos. Eso tenemos que comunicarlo, tenemos que comunicarlo en redes sociales. Idílicamente, pues que casi cada promotor sería estupendo que se pudiera hacer un vídeo incluso con el móvil, explicando de forma muy sencilla también cuál es el proyecto que quiero poner en marcha y qué perfiles de personas necesita para desarrollar ese proyecto. Y ya estamos en la fase, digamos, 3, que es la de los colaboradores, que es donde vamos a eso, a pedir a la gente que se sume a estos proyectos, que teniendo todo ese material ya que hemos ido organizando, solo tenemos que intentar que llegue a cuanta más gente mejor utilizando las herramientas que tengamos. Desde los contactos que os he dicho, en redes sociales, intentando de alguna manera ir vinculando a agentes, a instituciones, organizaciones, personas que tienen influencia en redes sociales y que están relacionadas o que están interesadas en los proyectos o en las temáticas que estamos desarrollando, que de alguna forma hagan llegar eso a cuanta más gente mejor. Llegamos a la fase 4, que es la del desarrollo del taller. El taller como tal, a nivel de comunicación, podemos dejarlo de una forma un poco estanca, es decir, al final el desarrollo del taller, es importante que se desarrolle el taller. La comunicación es algo, ahí en ese punto, una parte complementaria que podemos hacer. ¿Cómo? Pues precisamente, digamos, asistiendo a cómo está la gente, desarrollando el taller, preguntándoles, haciendo entrevistas, pueden ser de voz, pueden ser con el teléfono móvil, difundiendo eso en redes sociales, no tanto para que se sume más gente porque el taller ya está en marcha, sino para de alguna forma transmitir qué es lo que estamos haciendo en todo ese proceso. Y es importante porque esa documentación, incluso audiovisual que estamos haciendo, incluso grabar planos de recurso sobre la gente trabajando en grupo, nos puede servir para finalmente desarrollar un vídeo que de alguna forma nos cuente cómo ha sido el desarrollo de ese taller y cómo han ido trabajando y avanzando en sus proyectos cada uno de los grupos. Nos vamos ya a la parte final, la de resultados, es decir, nos vamos a la fase 5 en la que de alguna forma ya ha terminado todo, toda la parte, digamos, del desarrollo de los talleres, del taller, digamos, de producción de prototipado, ya lo tenemos terminado. Pero eso a nivel de comunicación es importante contarlo. ¿Cómo? Bueno, hay una parte que es importante, que es un evento en el que ayudemos a que las personas que han formado parte de ese taller cuenten cuáles han sido los resultados de ese taller. Ayudémoslas también a esas personas a que eso que vayan a contar lo hagan en muy poquito tiempo, en un resumen, porque toda la documentación debe estar luego almacenada en la página web. Si la gente quiere profundizar, pondrá a tener todos esos espacios digitales, virtuales, de acceso a la documentación. Pero en un evento en el que de alguna manera podamos explicar cómo ha sido el desarrollo del taller, que los participantes cuenten su experiencia y cuenten los resultados de cada uno de los proyectos. Para hacer ese evento es importante, si ya hemos podido desarrollar ciertos contactos previamente de gente que está vinculada con medios de comunicación, del tipo que sea, hacer una nota de prensa. Una nota de prensa que nos permita, de alguna forma, explicar todo lo que ha ocurrido. A veces hay que utilizar las cifras, es decir, cuánta gente ha participado, cuántos proyectos se han desarrollado, qué tipo de proyectos, qué pueden aportar esto en el medio y el largo plazo. Ayudar que en esa nota de prensa, que es un resumen sobre lo que ha estado ocurriendo, animemos a los medios de comunicación a hacerse eco sobre el resultado, que asistan incluso, que puedan asistir por el interés que puede generar aquello que se ha estado desarrollando y que haya un cierre realmente de todo el proceso que iniciamos al principio de todo del laboratorio. Es importante que una vez que acaba este evento, que nos despedimos de todo el mundo, que ya parece que como hemos terminado porque hemos estado contando todo, ya se ha terminado. Cuidado porque hay una parte de comunicación que es importante que no olvidemos. Y es que tenemos, por un lado, que terminar de subir todos los materiales a la página web, ya que va a ser nuestra biblioteca, nuestro lugar de referencia, un lugar de documentación que pueda permitir la replicabilidad de ese laboratorio que hemos desarrollado en otros lugares y con otras temáticas. Y luego que hagamos un correo electrónico, que es algo muy sencillo porque lo tenemos de toda la gente que ha participado. Ese correo electrónico en el que de alguna manera, primero, agradezcamos la participación. Es importante porque al final la gente ha puesto tiempo y ha puesto energía y ha puesto conocimientos para desarrollar eso de lo que han estado formando parte durante ese tiempo. Agradezcamos su participación. Le demos también la devolución sobre todo lo que se ha creado, sobre todos los proyectos que se han creado. Y si tenemos un vídeo, si hemos podido hacerlo de forma casera o contratar a alguien para que vaya tomando planos, pues tengamos un vídeo de cierre que se lo devolvamos de alguna forma a esa comunidad que hemos creado durante el laboratorio y que, bueno, ya, digamos, ha generado un tejido, un tejido que puede seguir estando vivo. Todo ese proceso, digamos, cerraremos con una despedida en un correo electrónico en el que demos todo esto y que sepamos y que la gente sepa que puede consultar toda esa información en ese lugar virtual que hemos creado. Bueno, tenéis toda la documentación en el documento que he elaborado para este módulo y también vais a tener enlaces de unos materiales complementarios con otros vídeos y con otros documentos que creo que os pueden resultar útiles para el desarrollo de un plan de comunicación completo en este laboratorio ciudadano que estáis desarrollando. Espero que os haya resultado útil. Supongo que nos veremos, claro, en el lugar de tutoría virtual que vamos a tener. Así que si tenéis dudas, consultas, por supuesto, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.